Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el encho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Que el canela de tu piel se quede igual Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el encho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Que el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú y tú y tú y solamente tú Y tú y tú y tú y tú y tú no importas tú Y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros que el canela de tu piel se quede igual Ojos negros que el canela de tu piel se quede igual Ojos negros que el canela de tu piel se quede igual Ojos negros que el canela de tu piel se quede igual Los de las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú No importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros que engañerán, que me llegan a desesperar No importas tú, ni tú, ni tú, solamente tú, ni tú, ni tú, ni tú No importas tú, ni tú, ni tú, ni tú Y nadie más que tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú